No se confunde con Melso y Manso. Melso es una persona que se deja hacer de todo. Pero Manso es una persona humilde, que está dispuesta a correr donde haya que ir. Donde haya Dios. Ok. Tiene que nacer del agua y del espíritu para poder ver el reino de Dios. Una persona puede ser lo más religioso que sea, pero si no ha nacido de nuevo no tiene garantía de vida eterna. Y aquí va. Si una persona ha pasado todos los años en una iglesia, haciéndose señal de la cruz, oiga, perdón, con el capulario de la triadal, tomando mante y corriendo de aquí para allá. Y cargando un grito, yo veo un grito negro por allá por Panamá, que se llama el grito de Portobel. Que parece que lo pintaron de petróleo. Brilloso. Todo brilloso. Él lo cargaba con una batería de camión y una bombilla. Y yo era el...